Julio César Chávez, presidente municipal de Guadalupe, fue el encargado de presentar la edición 2022 de la Feria de la Virgen de Guadalupe, que se realizará del 2 al 12 de diciembre. Destaca la presentación de la fenorteña Chuy Lizárraga y Leonardo Aguilar. El día 10 de diciembre estará Chuy Lizárraga, el día 11 de diciembre no habrá un artista como tal en el jardín, porque serán todas las actividades referentes a lo que es el previo a la misa y luego las mañanitas de la Virgen. Habrá una pastorela así también en esta representación. Y en ese mismo 11 en la noche, 12 en la madrugada, pues el elenco artístico que se presenta en honor a la patrona de esta feria y por quien se realiza la misma. Y finalmente se cierra el lunes 12 de diciembre, pues con un zacatecano de ascendencia que ha puesto toda su familia en nombre de Zacatecas y de México muy en alto. Primero don Antonio Aguilar, que en paz descanse. Luego Pepe Aguilar, por supuesto. Ángel Aguilar. Y quien va a estar aquí, de esta dinastía musical de los Aguilar, va a ser Leonardo Aguilar, con una importante presentación, cerrando nuestra feria. Además de estas actividades artísticas, va a haber actividades deportivas, como la tradicional carrera de la Virgen, el torneo estatal de charrería en honor a la Virgen, la conferencia, ahí conseguimos, gracias a las buenas amistades, una conferencia que va a dar Oribe Peralta, medallista olímpico con la selección mexicana de fútbol en Londres, y por supuesto, uno de los jugadores más icónicos de nuestra selección mexicana. El alcalde Guadalupe se enfatizó que entre recursos del municipio y de la iniciativa privada, se invertirán cerca de 8 millones de pesos en la organización de la feria. Detalló que como las cuentas del ayuntamiento están congeladas, la empresa que gane la licitación para organizar los eventos principales, tendrá que adaptarse a que se le pague hasta que el recurso del ayuntamiento esté liberado. Nosotros como gobierno son 3 millones de pesos que no vamos a erogar hasta que se liberan las cuentas, que nos van a financiar, pero en total, con las aportaciones privadas, en especie y en pagos que ellos están realizando, la feria va a tener un costo como de 8 millones de pesos aproximadamente. Ese es el presupuesto estimado que se tiene. Siguen las aportaciones, si siguen estas, que todavía queda tiempo, y se pueden sumar más eventos, por eso queda el programa y el presupuesto abierto, pues no estamos limitados. Hay buena voluntad, yo creo que después de esta difusión seguramente habrá más empresarios con los que hemos platicado, que están por cerrar y que se podrán animar y que podrán permitir que haya una mayor cantidad de eventos que hoy no están aquí plasmados, pero de nosotros solamente serían 3 millones de pesos. Evidentemente esto cuesta más y por eso yo destaco, prácticamente es más lo de los patrocinios que lo que el municipio podrá invertir y agradecer, lo vuelvo a repetir, invertir entre comillas, porque nos van a permitir financiamiento. La empresa que gane la licitación, es una licitación pública para atraer a estos artistas, tiene una cláusula de consentimiento de que no habrá pago hasta que se le den las cuentas. Entonces, pues también es un patrocinio el financiar, porque no nos va a cobrar ni intereses, ni créditos, ni nada. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.